Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Los que vencedores ser, mucho más. No es bíblico que la gente se quede en su casa cuando su congregación está reunida. No sé si se te cayó un árbol sobre la pierna, te rompiste, hasta ha venido gente en silla de ruedas también. No sé, estás conectado a un aparato en el hospital con el teléfono o qué, ¿verdad? Pero si podés trasladarte, si no tenés dificultad, hermanos, delante de Dios le digo, me iba corriendo, corriendo. Señor, perdóname, alguna vez necesito volver a eso, ¿verdad? Pero lo hablo porque no estoy jactándome, estoy hablando de una experiencia que me trajo hasta este día. No estoy hablando como pastor, estoy hablando como hijo de Dios, como hijo de Dios. Me iba corriendo a la iglesia, ¿por qué? Porque me tenía que ir en un colectivo. ¿Y qué pasaba? No había muchos colectivos, así que me llevaban solamente ahí, ni existe más esa línea. La línea 40 o la línea 2 creo que nos llevaba hacia la zona del Mercado 4, ¿verdad? Que era hacia la calle Loma Valentina donde estaba, más que vencedores en su principio. Y yo ya sabía que la hora ya había iniciado el servicio y desde lejos ya se escuchaba así la música, ¿verdad? Porque era un tinglado que no estaba así bien sellado, ¿verdad? Y salía el ruido, ¿verdad? Ahí y se podía escuchar. Y yo corría porque no me quería perder las canciones. ¿Alguna vez vemos gente ahí afuera, hermano, que está hablando de cualquier cosa? Se le está adorando a Dios, no sé qué pasa. Están hablando de cualquier cosa, ya empezó el culto y no sé qué pasa. No sé qué pasa. ¿Acaso el Espíritu de Dios nos abandonó? No, no lo creo. Mucha gente se está convirtiendo con fuego en su corazón. Pero créeme que necesita esa gente que está siendo añadida de hermanos genuinos. No gente irreverente. Voy a sonar un poco más fuerte. Profana. ¿En qué sentido profana? Que trae cualquier cosa al templo. ¿A qué me refiero con cualquier cosa? Conversaciones que no aprovechan. Conversaciones que de repente no sirven para nada. Es un tiempo de consagración. Cuando uno viene a la iglesia, está diciendo, yo estoy consagrado. Es con poca cosa. Yo estoy consagrado. No es que yo soy evangélico, no es que soy de más que vencedores, no es que yo tengo una religión, no es que yo soy un hembo santo. Estoy consagrado. Estoy consagrado. Soy de Dios. Y yo llegaba, verdad, a ese lugar, hermano, y Dios mío, hermano, no me acuerdo bien, pero para mí que tenía alisada, nomalo, acá todo alfombrado, hermano. Allá en el fondo está colchonado para que la acústica sea perfecta. Sillas así de plástico. No había ni alabanza. Había esos parlantes de esas discotecas viejas de antes. Y se ponía un casete y se proyectaba con esas diapositivas, verdad, que reflejaban la luz así por la pared. Las letras de las canciones y se cambiaban las láminas. Pero no podía estar de pie, hermanos, por la presencia del Señor. En medio de esas canciones. Cambió mi vida para siempre. El Señor ya estaba haciendo un trabajo conmigo. Yo estaba leyendo la Biblia. Yo ya estaba intentando caminar con Él. Pero cambió mi vida para siempre cuando empecé a congregarme. Me costó encontrar, hermano, a más que de ese hombre. Un pasacalle era, hermano. Un pasacalle. Había enfrente de un tinglado. Parecía, hermano, parecía un taller. Y les cuento así rápido otra anécdota. Yo estaba leyendo y yo era católico. Siempre se me enseñó que la única verdadera inmaculada religión era el catolicismo y toda esa historia. Verá que no le quieren a María, que solamente quieren tu dinero, que es una secta. Bueno, yo estaba leyendo, verdad. Y en un momento dado yo estaba leyendo la Biblia, comencé a leer la Biblia en serio en la penitenciaría de Tacumbú. Y el templo católico estaba aquí, ¿verdad? Y atrás mismo estaba el templo evangélico. Y ellos cantaban tan fuerte, hermano. Y la música, ustedes saben, la música así de la iglesia católica es más quietita, más sacra, no sé qué término. Discúlpenme porque tampoco no soy un experto en la música, ¿verdad? Pero es más lenta, ¿verdad? Y los otros, te alabaré, te glorificaré. Y hacía, prá, prá, prá. Y parecía más o menos que venían y me tocaban las orejas. Y parecía que era un desafío de alabanza a Dios. Y me molestaba, hermano, porque legalmente invadía así el sonido del templo. Atrás mismo estaba, así, donde nosotros estábamos reuniendo. Yo me iba a buscar de Dios. Yo sentía la presencia de Dios. Estaba leyendo la Biblia. Le sacaba el jugo a esas pequeñas humilías así que hacía al sacerdote. Y cuando leía así el evangelio de Juan Jesús con la mujer samaritana, Dios le dijo en un momento dado. ¿Sabes? Jesús, Dios hecho hombre. No importa si va a ser en ese monte o allá en el templo. No va a importar el lugar. Lo que Dios está buscando, gente que la adore en espíritu y en verdad. Y ahí me habló el Señor. ¿Vos vas a decir que ellos no me están adorando en espíritu y en verdad? Porque me molestaba, pues. Vuelvo a decir, cuando yo doy estos ejemplos, hermano, una vez que yo oigo así la voz y me viene, nadie se me tropiece. Somos gente de fe. Y mis conversaciones son de fe. Si no te hablo de algo que está en contra de la Biblia, escúchame, ¿verdad? Tampoco vamos a ser dogma de esto, que así tiene que ser tus conversaciones. Pero la Biblia dice que tenemos que presentarnos en oración y que Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces, yo siento así que el Señor me dice en mi corazón. ¿Vos le vas a juzgar a ellos? Que ellos no me adoran en espíritu y en verdad. Él no me dijo que me estaban adorando. Ellos me adoran, no. Me preguntó, ¿vos vas a juzgar quién me adora y quién no? Y la verdad que no, Señor. No puedo yo porque yo no veo. Bueno, callado nomás. Y justo cae un amigo, pero mi amigo así, y él se va porque se vive mejor en el paballón evangélico. Y me invita a hacerla al culto evangélico ahí en Tacombo. Esa fue la primera vez que me fui a una iglesia evangélica, pero yo tenía mi religión, pues. Yo no, no, yo católico. Rezaba el rosario de rodillas y mientras más me dolía la rodilla, más era un sacrificio a secto. Y rezaba dos, tres rosarias y todo. Ahí en la rodilla. Parece que por eso es lo que tengo problema ahora para el fútbol, parece que tengo problema en meñisco. Pero eso es otra historia. Y me invita y me voy al culto, igualito que acá, los ujieras y todo con su chaleco. Hermano pasada, una embrenada. Espectacular era toda la organización. Y entraba, pero yo con mi prejuicio no podía recibir. Pero cuando yo me fui ya a Lomas Valentina, yo estaba pasando por una crisis. Porque Luzma no estaba convertida. Mi esposa es Luzma, mi esposa Luz Marina. Yo fui el que me convertí porque yo fui el que tuve contacto con la palabra de Dios, con la verdad. Y nadie puede proceder a la salvación sin conocimiento de la verdad. Y el Espíritu Santo tocó ese evento en mi corazón y nací de nuevo y anhelaba las cosas de Dios. Pero yo ya tenía así un deseo de caminar con el Señor, pero no podía. Con mucho respeto, hermanos, hermanos del alma. Recién hice un, vamos a decir, un mea culpa como congregación. Que estamos así desordenados en algunas cuestiones. No, es que estamos diciendo somos la última Coca-Cola y somos la casa más espiritual que existe. Pero delante de Dios me iba así a la iglesia tradicional y yo sentía que no había nada. Ahí en Tacumbú había gente que buscaba de verdad de Dios. Y las humildades parecen que se iban hacia esa esponja, la necesidad de esos internos. Aunque éramos pocos, nos íbamos con un genuino corazón buscando de Dios en medio de ese arrepentimiento que Dios estaba gestando en nuestras vidas. Pero ahí no era nada. La gente, yo miraba así, ¿cómo esto no canta? Pero le estamos cantando a Dios. Mira, tan, discúlpeme la presión, es tan seco. Esto parece que están muertos. Y bueno, y con Luzma era difícil porque discutíamos por esto, por lo otro, crianzas distintas. Las cosas económicas no salían porque nadie quiere contratar a una persona que tenía un antecedente tan difícil como el mío. La dificultad. Y ahí, mi hermana, imagínense hermano, mi hermana, una de mis hermanas le conoce a uno de los primos del Pastor Emilio en una discoteca. Y en esa discoteca le dice, mi hermano, mi primo tiene un lugar donde leen, estudian la Biblia. Y dice, ¿por qué no se van ahí? Porque habla de mi historia, tengo un hermano, esto, aquello. Y nos vamos. Llegamos allá más que vencedores. El tinglado ahí parecía un taller mecánico, un pasacalle ahí, ¿verdad? Una cosa que voy a decir, esto no puede ser una iglesia, por todo lo que vos tenés en tu mente de lo que es un formato iglesia. Pero cuando comenzó esa canción, comenzaron a darse los acordes en mi corazón con el director de la batuta, el Espíritu Santo. Comencé a hacer amistades. Hermano, yo creo que quería caminar nomás con Jesús. Le voy a mentir si le digo que acá es el lugar donde yo voy a ser pastora. Encima yo venía otra vez, les digo, de la iglesia tradicional. Yo no podía más concebir ser un ministro de la palabra. Una hija, perdón, fuera del matrimonio. Las manos manchadas con sangre. Adicción, antecedente penal. Un despelote. No, eso no puede ser. ¿Cómo eso va a ser un ministro de la palabra? Cualquiera puede ser un ministro de la palabra, menos ese personaje. Recuerdo en una ocasión yo estaba trabajando así con los adolescentes y una persona se le acerca al pastor Emilio y le dice, pastor, ¿cómo que vos las vas a poner ahí con los adolescentes? Acostuvo en la cárcel y yo no tomé ofensa. ¿Por qué le entiendo? ¿En serio? ¿Por qué me vas a tomar ofensa? Si es tu pasado, tengo que bancarme, hijo. ¿En serio? Le voy a ponerlo decente a un tipo que estuvo por homicidio, era drogadicto, que estuvo en Tacumbú. Entonces me fui hacia otro lado, donde estaban otros criminales. Me fui a trabajar con matrimonios. Yo quería estar nomás, hermano. Yo quería estar. Quería estar nomás. Quería estar nomás. Ahí. Por supuesto, cuando tenés vida, vos vos querés sentirte útil. Todos trabajamos, ¿verdad? Todos queremos nuestro trabajo, que nos vean bien hecho. También en las cosas espirituales son así. Señor, Señor, se nos sujetan los espíritus inmundos en tu nombre. Es sorprendente. Ponemos nuestras manos y pasan milagros. Todos, tranquilícense. Tranquilícense un poco. Está bien todo eso. Esas cosas van a pasar. Pero ustedes, cuando se van a alegrar, alégrense, porque sus nombres están escritos en el cielo. Es nuestro pedacito de cielo, gente. Es nuestro pedazo. Es nuestra porción. Sabemos que Dios no está limitado por este edificio. Sabemos que en cualquier parte, todos sabemos. Pero, hermanos, vamos a hablar de la importancia que conlleva el congregarse y la dificultad que trae el no hacerlo. Fíjense lo que dice el Salmo 122, versículo 1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Al principio, cuando también le decíamos, le decía de Jámena. Yo tengo mi religión, déjame en la quiero, yo soy joven, quiero disfrutar. No, no, no. Pero cuando sos un hijo de Dios, yo me alegré cuando me invitaron a ir a la casa de mi padre. Miren lo que dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. Es como un buen óleo, como un aceite que perfuma la cabeza, el cual desciende hasta la barba de Aarón. Representa al sacerdocio, Cristo es la cabeza. Y baja hasta el borde de la vestidura. Representa a toda la congregación. Como el rocío de Hermón, hay fertilidad que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Hermanos, sabemos de la soberanía de Dios. No es una exposición de la palabra en relación a esa parte fundamental de la doctrina cristiana. Quiero hablar de lo importante que es congregarnos y que Dios en su soberanía estableció lineamiento en relación a esto que estamos haciendo en este momento. Los servicios de los miércoles es un servicio que se hace de alguna manera especial entre semanas. Pero nosotros como iglesia, en nuestra sociedad occidental y en el principio de la iglesia, también podemos ver en la iglesia primitiva, me refiero, que se comenzó a reunir la iglesia del Señor cada primer día de la semana, dice el Nuevo Testamento. Eso quiere decir el domingo. Y ese se convirtió en nuestro día del Señor. Señor, hemos partido el pan, lo vamos a hacer ahora, vamos a hablar de la implicancia antes de que participes de una manera irreverente del pan que figura del cuerpo de Jesús y de ese jugo de uva que representa el pacto eterno que tenemos con nuestro Dios y Salvador en la sangre del cordero inmolado en el madero. Vamos a hacer eso. Pero tenemos que hacerlo los domingos como un solo cuerpo en comunidad. Estamos viendo si lo vamos a seguir haciendo los miércoles, porque ya estamos volviendo de a poco. Hermanos, les digo, hay lugares para, para 300 personas podemos habilitar el salón. Para 300 personas podemos habilitar el salón del templo, porque el templo es un poco más así de 600 personas. Y bueno, y las normativas del gobierno dicen que se puede usar la mitad del aforo del lugar. Ni 200 llegan, hermanos. Y hasta antes de la pandemia, teníamos 750 en cuatro servicios, teníamos aproximadamente, estamos hablando de 1.500, podemos hablar de 3.000, vamos a decir 2.500 personas por fin de semana. ¿Dónde, pico, se fueron todos, hermanos? ¿Dónde están? ¿Viendo por internet? Ojalá, pero si estaban sostenidos, ¿por qué no están? ¿Por qué no se alegran de irse a la casa de su Dios? ¿Por qué no hay armonía conforme a estos lineamientos de lo que implica habitar juntos como hermanos? Y que así también, como llegó en aquel momento sobre Loma Valentina un tal Pepi, así también venga llegando gente, porque está viniendo la mayoría. ¿Cuántos son gente nueva que se están congregando por primera vez? Por favor, no sean tímidos. Necesito que levanten las manos. Es así. ¿Ustedes cuánto más? Por favor, hay más gente que se está congregando en este tiempo pandemia. ¿Ustedes también? ¿Más gente de ahí que se está congregando en tiempo pandemia? Y también allá atrás, mirá vos, son, se pusieron, esa es la línea de la gente de tiempo pandemia. Hay gente que están así, verá, otras personas que están viniendo de otras iglesias. Pero los hermanos así, los antiguos, nos estamos preocupando, no vienen. No está bien. No está bien, hermanos, que no nos congreguemos, a no ser si hay una persecución como había en la antigüedad. ¿Pero saben cómo se congregaban? Bajo tierra. En catacumbas. Siguen sucediendo eventos similares en Corea del Norte, en algunas regiones de China, en países de Oriente Medio, no hace falta ni que les diga. Al precio de sus vidas, gente. Al precio de sus vidas. ¿Quién le está persiguiendo a la iglesia en el Paraguay para que haya tantos lugares vacíos? No te digo miércoles, no sé. Tal vez yo digo así, bueno, a algunos les llega el mensaje de la forma como yo predico. Y me pongo así en la mano del Señor, a este remanente le estás bendiciendo. Pero éramos tres mil, dos mil quinientos asistentes. ¿Dónde están? ¿Dónde están los que escuchan en casa? ¿Dónde están los mensajeros, los abanderados? Que tienen que decir, ¿qué pico te pasa a mi hermano, mi hermana? No es bíblico lo que estás viviendo. ¿Qué significa congregarse? Significa simplemente reunirnos. Reunirnos como iglesia. Pablo en un momento cuando exhorta a la iglesia de Corintios o que estaba en Corintios porque estaban haciendo mal la cena del Señor, no vamos a hablar de eso, sino el evento cuando él comienza la exhortación, en primera Corintios 11, 18 le dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, ¿qué estoy queriendo decir? Es decir, el hábito de reunirnos. ¿Y por qué le exhortaba, Pablo, a esta gente, a los cristianos de Corintios? Porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, dice el Señor en Mateo 18, 20, ahí estoy yo en medio de ellos. Y si el Señor está, no puede haber el desorden que había. Rápido lo digo, los ricos tenían abundancia. Y los pobres estaban ahí sentados en el piso, sin tener que llevar a su boca. Y estaban partiendo el pan, haciendo memoria de la cena del Señor. Y los ricos tomaban de más el vino, se emborrachaban. Y por supuesto que el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, por medio de sus siervos traía un orden de direccionamiento, de exhortación, de que esa no es la forma de congregarse. Pero ¿cómo ellos iban a ser corregidos en su vida? ¿Por qué? Porque primera vez seguramente que ellos tomaron guaguay en la iglesia. No. Eso no es así, hermano. Lo que somos nuestro día a día, somos acá. A mí, por ejemplo, me va a costar muchísimo, muchísimo, muchísimo creer. Que si vos, ahora no se ve por los tapabocas, pero si vos acá no cantás, que hay gente que oró previamente, que hay personas que están consagradas al altar desde su niñeta. Sammy es hijo de pastor, desde su niñeta consagrado. Acá hay historias espirituales de las personas que se suben al altar a cantar para el Señor. Y que vos no puedas abrir tu boca en este lugar, me va a costar mucho creer que lo haces en tu casa, discúlpame. Hay ecuaciones que son muy simples. La gente dice, cuando aparece después de mucho, venís dolido, ¿verdad? Venís con problemas, ¿cómo sabes quién te contó? No, porque hace tiempo que no estás más en la iglesia. Y esas son ecuaciones espirituales. Pero no me voy a adelantar porque vamos a llegar a esa parte. Habrá sido tan glorioso, tan emocionante ver cómo la iglesia del principio, la iglesia primitiva, ahí la que describe hechos los apóstoles, iba creciendo. Esa es la forma que Dios ha decidido influenciar por medio de su iglesia a las comunidades, nuestro crecimiento. Como congregación. Describe lo que nosotros deberíamos, la iglesia primitiva, lo que nosotros deberíamos anhelar, que sea nuestra forma de practicar nuestra devoción al Señor y nuestro servicio de adoración. El que estemos reunidos. Y me tomo justamente del libro de los hechos, capítulo 2. Después de que el apóstol Pedro o todos los discípulos habían recibido en el aposento alto una impartición de poder de parte de Dios cuando el Espíritu Santo se repartió sobre cada uno de ellos y se presenta el discurso del apóstol Pedro. Ahí en el capítulo 2, versículo 41, voy a leer. Versículos 41 y 42 les voy a leer. Dice, Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Atiendan. Hubieron gente que recibió la palabra de Dios y dieron confesión de fe pública. Se bautizaron. Y se añadieron entonces aquel día tres mil personas. Tres mil personas en un discurso. Y acá viene una parte poderosa que es la que quiero desglosar contigo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué es esto? Esta es la forma que Dios ha decidido bendecir a sus hijos, a su iglesia. Y se sucede este proceso o estas formas de bendiciones a través del congregarnos perseverantemente. Repito, perseveraban. ¿En qué perseveraban? En la enseñanza. En la doctrina. Hermanos, cuando yo llego a los pies del Señor, yo necesité que se me enseñe. Por supuesto que yo estudié mucho y después, y había una comunión, una comunión con la persona que me enseñaba porque yo ya tenía la letra en mi corazón. Pero había muchas cosas que tenían que ir siendo cada vez más ajustadas y sigo en ese proceso. Y voy impartiendo de lo que años atrás residí. No en una cancha de fútbol. En la iglesia. No en un tiempo de, no sé hermanos, no quiero sonar ofensivo, ¿verdad? Pero en cosas que la gente está practicando. Visitar shopping, no es pecado. Irse a un club, no es pecado. Practicar un deporte no es pecado. Pero de ahí nos vas a traer una enseñanza para hacer crecer a personas en la fe de Jesús. Perseveré y perseveré en qué? En la doctrina, como dice ahí, de los apóstoles, los fundamentos establecidos en las Sagradas Escrituras para que el único fundamento sea siempre la persona de nuestro Señor Jesús. Así se me transmitió conocimiento, experiencias, dones espirituales. Y buenas costumbres, hermanos, buenas costumbres, orar. Había oraciones a la madrugada. Ahora, con este tiempo de pandemia, lo hacemos por Zoom, cinco y media. Antes teníamos que venir. Hermano, recuerdo así, vuelvo a decir, no me estoy cojaltando, hermano, caminando me iba. Eran como, no sé, 30 minutos seguramente. Era la gran cosa también, ¿verdad? Desde la venida nativa más o menos hasta subir a Brasilia y me iba ahí. Temprano, no había colectivo. No me imaginaba que iba a ser pastor. Hay oración y ahí estaba. Eso no más fue. No podía decir que me fui siempre, pero me fui mucho tiempo. Recuerdo también, justo también, entre comillas, ¿quién se iba ahí? Gustavo Escobar. ¿Quién es él? El pastor de la iglesia que está en Clorinda. Pero hay gente que ni no ora cuando se levanta de su cama, hermanos, y dicen que son cristianos. Entonces vos acá tenés que venir y escuchar esto y decir, ¿qué es lo que es mi vida de cristiandad? Y como dice cuando termina la carta de los corintios, yo pico estoy en la fe genuímo. Para que nos podamos evaluar y verdaderamente proseguir hacia el llamado con el cual se nos llamó. Lo más triste es que vengas y escuches todo esto que estás escuchando y vivas otra vez una vida en la carne, que uno experimente la gloria de caminar de la mano del Espíritu Santo a través de las Sagradas Escrituras, las enseñanzas que nos dejaron los apóstoles. Vuelvo a decir acá, perdón, en la comunión los unos con otros. ¿Qué es comunión? Estar o tener cosas en común. ¿Qué es lo que tenemos en común acá? El Espíritu Santo, la verdad de las Sagradas Escrituras. La palabra tenemos en común. Me pregunto, esa gente que no está viniendo de la iglesia, ¿con quién está? Porque no somos tampoco ermitaños, no es que estamos aislados. Con alguien por lo menos de forma virtual tiene algo en común. ¿Con quién están en común? Porque si estás lleno de la palabra, estás lleno de prédica, hermano, la palabra inspirada por el Espíritu Santo te va a llevar también a esta porción que es bíblica. Perseveraban. Bueno, vuelvo a decir, porque me decía a mí, Pastor Juto, y encima no es que es domingo, vengo en tres semanas. Y aquí me voy a decir, hermano, ustedes con los que están y los que están allá, ¿verdad? Y que lleven y también les hables así con ese énfasis. No les estoy corretando, porque ustedes son otra de los capos de la película. Entre semanas están viniendo. Encima estaba feo el tiempo, pero tampoco no se jacten. La Biblia dice que él pone el querer y el hacer de su buena voluntad en nuestros corazones. Fíjense otro factor que el Señor utiliza para bendecir a la iglesia, partimiento del pan, que es la cena del Señor, lo que vamos a hacer. Y también se puede interpretar, pero los eruditos creen que más se refería evidentemente a hacer memoria del sacrificio de nuestro Señor, pero también la Biblia habla de que ellos tenían las cosas de tal manera, tenían administradas las cosas que nadie pasaba a necesidad. Y yo hago un poquito de memoria también ahí de lo que pasa en San Antonio con la iglesia que están ahí que en este tiempo está bajo mi cargo y hermano, hay gente que se está acercando al Señor por su necesidad. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Vamos a decir, sí, se va a ver con el tiempo, ¿verdad? ¿Por qué digo por su necesidad? Porque no tienen que comer y se les pasa una mano. Por respeto por lo menos te escuchan la palabra y buscan qué es lo que nosotros estamos entendiendo para hacer lo que hacemos sin conocerles. Y el Señor usa eso. No vamos a hacer una exposición de lo que es la caridad, ¿verdad? Ahí en Santiago podemos ver todo porque no es el punto. Estoy diciendo que, estaba diciendo que esta gente perseveraba en el partimiento del pan. Y el pan que representa somos uno en Cristo. Vos y yo somos parte del mismo cuerpo. Jesús oraba en el capítulo 17 del Evangelio de Juan decía Padre, tú en mí y yo en ellos para que sean perfectos en unidad. ¿Cómo podemos ser perfectos en unidad por internet, hermano? Imposible en goge. Bueno, no había en ese tiempo. Perseveraban ellos en estar juntos. Esa cuestión virtual sirve para cuestiones así de repente de dar cursos. Podemos tener más de tres cursos en un día porque no nos tenemos que trasladar y muchas cosas hoy y vamos a sacarle su jugo. Pero para congregar uno no puede reemplazar. Es un engaño porque solamente con la convivencia, el matrimonio por la distancia que ustedes piensan que funciona. Primero, no va a haber hijo. No va a haber hijos. Tiene que estar cerca al cuerpo del esposo o de su esposa. Y en ese proceso tiene que haber fricciones para que la intervención de Dios y su arbitraje nos madure. ¿En qué? En la obediencia, en el sometimiento. Acá nosotros tenemos que tener también nuestros momentos como hermanos. Confrontación, pedir perdón, perdonar. Nunca vas a crecer en tu fe si no compartís. Imagínense cuando viene la mamá o viene de Juan y de Jacobo. Y ella le dice Señor, díte a todos mis hijos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Así nomás te digo Señor. Los otros se enojaron. Claro que los otros se enojaron. ¿Verdad? Porque todos anhelamos posiciones y todo eso. En un momento dado yo creo que conté ya, ¿verdad? Yo ya tenía así mi caminar desde Loma Valentina pero después aparece otra persona que no es Loni de Brasilia viene acá en el tiempo estoy haciendo un poco de palabras también así para ponerle un poquito de énfasis al evento pero viene acá ya en el tiempo de Rodó pero un capo un capo sabía la Biblia excelente la forma como la exponía y bueno y el pastor Emilio estaba creciendo toda la congregación iba a delegar la predicación de los miércoles y yo dije no, acá está el fiervo Pepi fiel todos los años oración a las 5 de la madrugada y vos comenzás a sacar tu currículum pero vos no acá pero no fue Pepi y ahí yo me di cuenta que no estaba preparado para estar aquí porque esto no es una competencia es un llamado yo tengo que estar donde Dios me pone y hay establecimientos de autoridad en medio de la casa y te puedo asegurar a no ser si te incita al pecado o te incita a alguna herejía aunque esté equivocado tu líder te conviene sujetarte no sé si vas a poder entender por decir una cuestión que sea para ejemplificar ¿verdad? vamos hace poco no sé hicimos una actividad con los jóvenes y y de repente convenía qué sé yo porque cobrábamos 15 mil y dábamos un un super pancho con una gaseosa ¿verdad? y convenía que se cobre 20 mil por decir cualquier cosa lo que me viene a la cabeza ¿verdad? realmente convenía porque ese era el que dejaba al margen que tenía que ser para después para el campamento de los jóvenes y para cubrir toda la logística escenario luce ofrenda lo que sea y yo dije no 15 mil se tiene que hacer porque así nomás se aprende te tenés que sujetar porque no hay pecado ni 15 mil ni 20 mil pero sí la insujeción pregúntenle a María la hermana de Moisés lean la Biblia ¿cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿qué le pasó? lepra se nota la insujeción en la frente le salió evidencia se nota con hermanos no estaba yo preparado el Señor en su sabiduría yo no sé el pastor obviamente no va a saber porque esto era una lucha interna no le vas a decir yo estoy loca porque a mí no me pusiste porque yo entiendo que no funciona así el que no entendía o el que no entendía era mi corazón mi corazón era el que no entendía ¿y cómo me liberé de eso? Filipenses capítulo 2 la única forma de pelear la batalla de la fe o el caminar el peregrinaje es con la Biblia estimando a los demás ¿cómo? a superiores a uno mismo ¡boom! me liberé pero tenía que tener convivencia tenía que tener mi espacio donde yo pueda decir qué injusto están siendo conmigo ¿me explico gente? no es que se hizo injusticia yo necesitaba congregarme y eso solamente pasa en medio de la congregación tu crecimiento espiritual oración ellos perseveraban en la oración ¿qué es la oración? oraciones o peticiones respondidas es fe si vos no tenés tiempo de oración y no tenés tu anécdota tu experiencia con el Señor en tu tiempo de oración tu cristianismo va a ser insípido el Señor que se pasaba orando los apóstoles después oraban cuando se tenía que atender las mesas de las vidugas griegas Él dijo nosotros tenemos que dedicarnos a la oración y a la lectura vamos a delegar esa actividad Mateo 18 19 recuerdan hace rato leí el versículo 20 cuando decía que donde dos o tres se reúnen ahí está el Señor un versículo antes el 19 dice otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran ese es el arte del Espíritu Santo en medio de nosotros el ponernos de acuerdo un mismo espíritu una misma mente y que dice lo que pidan al Padre le será hecho hay cuatro elementos que forman parte de nuestra oración pública la oración la ceremonia de la cena del Señor la convivencia entre los hermanos y la exposición de la palabra se tiene que hacer en medio de la congregación si no formas parte de eso tu vida de devoción tu vida de fe corre serio riesgo la congregación es como una mesa espiritual donde nuestro Padre Celestial pone pone los panes para sus hijos Isaías 55 versículo 1 voy a leer desde desde el 3 voy a leer desde el versículo no desde el 1 voy a leer 55 1 a todos los sedientos venid a las aguas y los que no tienen dinero venid comprad y comed venid comprad sin dinero sin precio que se está viendo ahí regalo inmerecido la gracia se está predicando la gracia no es una doctrina que el Nuevo Testamento lo manifestó como una nueva revelación no Jesús dijo escudriña en la escritura se refería a la ley a la Torah se refería a los profetas y decía ellas dan testimonio de mí el regalo del perdón inmerecido de Dios y continúa diciendo sin dinero sin precio que van a comprar vino leche que están viendo ahí tres bebidas agua vino leche porque gastáis el dinero que es que es tu dinero tu dinero es tu vida tu esfuerzo tu día a día en qué estás viviendo dónde es lo que te estás congregando dónde es lo que te estás congregando porque gastáis un dinero en lo que no es pan en lo que no es Cristo vuestro trabajo en lo que nunca va a satisfacer al ser humano oíd atentamente y comed del bien es en la iglesia donde te van a enseñar hermano es en la congregación donde vos vas a aprender el uso espiritual de las buenas obras venid comed el bien los ejemplos que son dignos de ser imitados eso pues se vive en la iglesia humillarse servir perdonar y continúa diciendo y se deleitará vuestra alma con grosería grosura satisfacción plena parece que veo la saba acá bien paraguayo qué buen sabor qué satisfacción comer así tiene que ser tu alma cuando venís a la casa del Señor se deleitará tu alma con la grosura entonces dice inclinad vuestros oídos y venid a mí dice el Señor oíd y vivirá vuestra alma ahí el Señor está haciendo una mención también de que en este lugar la gente se salva haré con vosotros pacto eterno las misericordias que se prometió sobre David o sea el Mesías va a ser conocido en la congregación de los santos recuerdan ahí envía al Señor bendición y vida eterna los que se congregan tienen esta bebida agua salvación para los que vienen por primera vez y seguridad de salvación para los que ya estamos en el caminar de Cristo necesitas congregarte para que puedas ser saciado el Señor dice en Juan 7.37 si alguien tiene sed venga a mí y beba si alguien tiene sed venga a mí y beba la iglesia primitiva perseveraba en Cristo a través de juntarse congregarse en torno al nombre del Señor el vino que representa representa el gozo el sostenimiento yo recuerdo así estaba muy así por tantas tareas y cosas que no salían situaciones propias de la vida y hermanos no veía la hora las reuniones cuando eso eran martes y viernes a las 10 de la noche una locura era no sé si hay ese tipo de reunión hoy en día a las 10 de la noche no veía la hora de estar ahí muchas veces estaba cansado recuerdo lo así se me quedó así en la memoria de mi corazón así cansado del camino no sé si conocen hermanos yo ahí en la casa de mi padre sediento de ti sostenimiento y en medio de esas dificultades porque no es que yo lloraba así de amargura hermano era el alma que se derramaba mi alma las situaciones difíciles me renovaban el Señor yo salía con gozo a enfrentar la vida un hombre que vivía alejado del Señor ahora quería tener una vida que sea digna de ser imitada por los ojos de sus hijos vino te hago un ejemplo muy sencillo ¿cuántos quieren saber su nivel de fe? no es porque la gente se sane no es porque amén si pasa eso yo le pido al Señor que pase eso en medio de nosotros como testimonio de que estamos predicando el Evangelio pero no es porque te vaya todo bien en tus negocios tu nivel de fe ¿sabes cómo lo vas a medir para los que levantaron las manos? por tu nivel de gozo ¿estás gozoso en tu salvación? ¿estás gozosa de que sos de Cristo? se tiene que notar venir en la casa del Señor Cristo es la palabra se tiene que notar el vino el gozo el sostenimiento que el Espíritu Santo nos da a los que somos suyos y vieron la leche donde dice el apóstol Pedro en su primera carta 2 2 de su primera carta capítulo 2 versículo 2 dice desead como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella la doctrina de los apóstoles la enseñanza bíblica para que por ella ¿qué pueda suceder? puedas crecer en tu salvación hay muchos que están yo sé que es una palabra muy difícil porque existe esta situación real y siempre así ustedes pueden ver que vienen fotos muy duras de la África y de distintas regiones donde hay sequías y dificultades para conseguir alimento pero hermanos literalmente hay gente que es raquítica espiritualmente no está alimentada creen en el Señor pero su fe es tan volátil tan frágil cualquier filosofía le mueve de su convicción no hermanos tenemos que crecer se crece en la casa acá ustedes reciben direccionamiento acá ustedes reciben escuela bíblica acá ustedes reciben lugares donde pueden desarrollar sus dones sus talentos su servicio al Señor para que otros tengan leche Dani por ejemplo hoy cerró un curso de sanidad interior para hombres su primer curso estuvimos orando antes que comience el culto ahí con él y con dos de los hermanos que estaban terminando y hay gozo en medio de la casa del Señor porque lo que vos haces aquí en medio de la casa del Señor son cuestiones que hermanos te van te va a enriquecer en el cielo y si tu riqueza tu anhelo realmente de ser reconocido de ser recompensado no está en el cielo hermanos ayayayayayay estás perdiendo tu tiempo aquí en la tierra consecuencias de lo que se apartan de la congregación esta gente comienza a vivir su propio evangelio ¿saben cómo lo puedo describir? van a entender yo me relaciono con Dios a mi manera no es con tu manera es como la Biblia dice ¿recuerdan la sujeción cuando le decía no es 15 mil ni 20 mil? si en las cosas así de la vida nos cuesta con nuestros padres ¿cómo te vas a evaluar que estás en el Señor? ¿cómo vas a aprender el gozo de los fieles de los servidores fieles si no obedeces y obedecer es congregarse obedecer es hermanos es participar con tus recursos es obedecer ¿qué querés que haga hermano? porque la gente dice que se roba y todo eso ¿querés que les prive a ustedes de un crecimiento espiritual? obedecer es que te extienda hacia el necesitado obedecer es que vos muestres a Cristo por medio de lo que Él te dio entonces la gente que deja de congregarse pronto comienzan a decir no yo me relaciono con Dios a mi manera después ellos ya comienzan a buscar sus propios caminos yo estoy bien no le hago mal a nadie y ya es cuestión de tiempo nada más para que terminen volviendo al pecado y dicen cosas como esta nadie no me puede decir nada y menos en esa iglesia porque en esa iglesia luego son todos hipócritas yo sé que fulano lo también esto lo otro y comienza a tratar de justificarse a través de los errores ajenos pero vos no estás ni yo estoy aquí para justificarme de los errores ajenos yo estoy aquí como dice la Biblia si soy espiritual corregir como espirituales vamos a hacer esa vida que uno puede llevar no pasa nada hermano vení tampoco vámona entre los y si no en frente de la congregación o si no no es o si no no es de la fe dice la palabra hablé ahí rápido del proceso con el cual la Biblia establece que tenemos que ayudarnos Hebreos 3.12 mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros con corazón de incredulidad malo de incredulidad al punto de apartarse de Dios 3.13 antes he exhortado los unos a los otros cada día entre tanto que decir hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado endurecerse por el engaño del pecado es difícil cuando digo verdad que es un pecado no congregarse se van a endurecer la gente por eso estamos haciendo este mensaje y te estamos llamando a vos que te congregas a que te despiertes también en favor de otros estamos sobrecargados hermanos con sobreestimulación la gente ya no mide hermano de lo que es bueno y malo no tiene capacidad para tomar decisiones sabias toman pasajes todo es milícito pero no todo me conviene para hacer lo que no le conviene todo es milícito no para hacer lo que le conviene todo es milícito pero no todo me edifica para hacer lo que no le edifica y no para buscar algo que le edifique en la casa del señor te van a edificar con los principios con esa leche no adulterada con el principio de la verdad la incredulidad termina apartándonos de Dios y te vas a dar cuenta porque te termina apartando de la gente que camina con Dios bueno déjame no déjame yo que ya sé todo que es lo que me vas a decir más que es lo que yo no sé déjeme puedo encontrar se me fue se me apagó mi tablet la incredulidad es un corazón endurecido contra la verdad de las sagradas escrituras puede saber versículos pero cuando digo contra la verdad de las sagradas escrituras sabe versículos pero no los vive es un endurecimiento de corazón contra Dios un corazón que está pronto a hablar femar porque la incredulidad lleva al pecado y después cuando uno se encuentra así en el pecado comienza a hablar mal de Dios y de los hermanos yo hice esto por fulano esto por mengano y así nunca nadie me llamó nunca nadie me no estoy diciendo que no hay que llamar y que no hay que ir a buscar estoy diciendo no dejen de congregarse es útil hermanos no dejen no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre sino exhortando dice la palabra en hebreos 10-25 y tanto más cuando veis que aquel día se acerca a que me refiero nos vamos a presentar muy pronto delante del Señor debemos asistir a la iglesia para generar obediencia a Dios a Dios a la palabra debemos congregarnos para generar vínculo pertenencia relacionamiento amistad debemos congregarnos para generar una misma visión termino con ese pasaje tan lindo cuando el penúltimo versículo de la Biblia el que da testimonio de todas estas cosas dice ciertamente vengo en breve y vos y yo decimos amén Apocalipsis 22-20 amén si ven Señor Jesús que nos encuentre congregados ahora quiero pedirte que te pongas de rodilla por favor en tu lugar si es que vas a participar de la mesa del Señor con más razón y que le pidas perdón por las cosas que vos sabes que son pecados las luchas que están sucediendo pedirle socorro para que puedas experimentar el poder de su presencia sobre tu vida y la victoria de los que hemos sido liberados por la sangre del Cordero es importante para que participes de la cena del Señor que estés a cuenta con el Señor voy a leerte un pasaje antes que los ministros de la alabanza comiencen a ministrar tu vida a través de las canciones quiero leerte un poquito lo que dice la primera carta a los Corintios capítulo 11 de manera que cualquiera versículo 27 que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor indignamente es sabes que estás haciendo un pecado y no estás peleando para sacarlo de tu vida tenés que evaluarte si sos de él porque el que practica el pecado no es del Señor pero si está sucediendo eso en tu vida y sos del Señor voy a continuar leyéndote dice por tanto pruébese cada uno a sí mismo y así después de estar a cuenta con el Señor coma y beba coma del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí por lo cual hay muchos estos son los efectos de participar de este acto espiritual sin arrepentimiento sin reverencia sin discernimiento dice muchos están enfermos hay gente debilitada no avanza en su fe no termina de conquistar esas áreas de su vida y hasta algunos dice duermen eso quiere decir que mueren siendo que pudieran haber estado todavía sirviendo al Señor si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo este momento que estás ahí de rodillas es para que la gracia del Señor se manifieste en tu vida y te abraces de ella no es para que tengas temor del castigo el Señor si castiga claro que lo hace como todo padre que ama a su hijo pero este es un momento espiritual para que te sientas gozoso de que Él te congregó hoy y te trae a su mesa para que recibas la palabra que va a alimentar tu corazón y también a través de tu vida va a alimentar la fe de otros y participes con gozo del cuerpo de Cristo representado en el pan y hagas memoria del pacto eterno que tenemos con Dios a través del jugo de la uva figura de la sangre derramada en la cruz la historia de la sangre Gracias por ver el video